Sistema corredizo D-52 Sistema corredizo con rodamiento fabricado en acero templado y pista exterior recubierta en nylon. El carro puede ir sobrepuesto y no necesita de mecanismo en la puerta o embutido, permitiendo una mínima separación entre puertas. Requiere de riel y guía para su instalación. Soporta un máximo de 50 kg por hoja. Para su instalación en dos puertas requieres 4 carros D-52, 4 guías superiores D-52, un tope, su tornillería, 2 rieles D-52 y 2 guías D-52. Guía y riel está disponible en 2 y 3 metros. Su uso está recomendado para puertas de clóset. No lo pienses más y ven a IGRA por tu sistema corredizo D-52.